Noticia número uno en resumoria de Morias y Moria, por el aire del 9 a las 23 horas, de lunes a jueves. Si sufrís de claustrofobia, cerrá los ojos. Si te la aguantás, mirá lo que le pasó a Darío Barazzi. ¿Qué le pasó? Por favor, a ver, pasa a dar. Lindo cierre de jornada. A dos, era un ascensor. Si ahora no faltaba. No, que pasajero, no baja la escalera. Te dije. Sí, auxilio. Falta un poco de aire. Tenés una mujer. Ay, Dios. Ay, la concha. Mamá, cortaste toda la luz. Pero, chicos, yo no puedo salir rápido. No sé si me dé el ancho. Es imposible. Vamos, Darío. ¡Darío! 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 ¡Qué grande! ¡Vamos! Ay, me lo haré con mucho chico. Igual quiere, pero vamos a dar más. ¡Ay, me va! No. No puedo creer. Darío, mejor quedarte cerrado en un ascensor y no en una relación tóxica. Como la de Rocío Marengo, mi amor. Noticia número dos. Compito en resumoria. A ver. Estos chicos piñataros se estaban divirtiendo en un cumpleaños. Sí. Hasta que llegó un dinosaurio vivo a arruinarles la fiesta. Esto es terrible. Me vejo. ¡Mamá! 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 ¡Uf! Ese cumple terminó en trauma. Lo que se debe estar haciendo una fiestita es la psicóloga que vaya a atender a estos niños. Pobrecito. Pero, por favor, numeral, por favor. Vamos a la noticia número tres. En resumoria de Moria Moria. ¿Se acuerdan de Pepita la Pistolera? Mmm, qué personaje, ¿eh? Volvió en forma de hincha de Huracán. ¡Abar! ¡Abar! Festejo a los del prete, a los batistuta, a los baldos, a lo que quieran. Pero bueno, de cara a la gente de Huracán, que se enoja y va bajando y tirando cosas. ¡La concha de tu madre, cubilla, qué mentirá! ¡Y ella se ha dado luchada! No puede hacer eso. ¿Está loco? Lo tenemos que matar. ¡Bueno! ¡Pero qué picante esta señora! Parece la abuela de los Diceo, ¿verdad? Si menos mal que no te quedás encerrado con ella, baby. Y ahora sí, gente.